Me gustaría que me dijeran de la prensa cuál ha sido el dinero económico que ha recibido el dinero. Es importante aclarar, como usted lo dijo, que yo he recibido dinero ante el gobierno del Estado en cuanto a eso no es verdad. Y también ustedes como gobierno, el día de desalojo, ustedes como gobierno saben perfectamente bien que nosotros no estábamos vendiendo nuestras artesanías ahí como comerciantes, sino tampoco como ahora sí que ocupando la vía pública, como usted dice. Entonces nosotros hemos estado durante más de 12 años existiendo nuestro derecho porque ningún gobierno ha podido resolvernos el demanda. Es por eso que encontrábamos en ese lugar, pero no esperábamos la represión de parte de ustedes como gobierno morenista, que es la Cuarta Transformación. Nosotros como desplazados teníamos esperanza de que ustedes como gobierno tenían que resolver en nuestras demandas. Ahora sí que los hechos que han sucedido ya en la región Triqui, apenas ustedes como gobierno lo saben perfectamente bien, que ha habido masacre ya en la comunidad Triqui. Nosotros no estamos aquí por gusto ni por querer estar aquí en la vía pública o porque nosotros, sino porque no se han cumplido con nosotros. Usted mencionó hace un momento del albergue, pero desconocemos el montón de que ustedes han estado viendo de eso. Nosotros en ningún momento hemos hecho trato con el dueño, tampoco. Ustedes como gobierno saben perfectamente bien. Si ustedes consiguieron ese lugar, en ningún momento solicitamos un albergue al gobierno del estado para poder vivir. Si el gobierno del estado nos permitió ese albergue, tenía que brindar todas las atenciones adecuadas en ese albergue, pero sin embargo ese albergue está abandonado y no hay atención como se lo merecen las que estamos ahí en ese albergue. Entonces ese albergue está en unas condiciones que no como el gobierno lo dice en la gente. Es muy importante mencionar esto y es más, los acuerdos que hemos firmado el 22 de diciembre del año pasado, fue el de que ustedes nos iban a asignar un lugar, espacio para vender nuestra artesanía después de que ustedes dieran sentimiento a este tema. Pero sin embargo eso no han conseguido ustedes como gobierno. Porque no han aceptado ninguna propuesta. No, 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 eso es mentira. Porque yo hemos aceptado la propuesta de ustedes como gobierno, pero sin embargo ustedes nos dicen que los mismos dueños no quieren a los triples. Entonces ahora sí que ustedes como gobierno tratan de eliminar su imagen, pero sermos sinceros aquí y pues yo creo que es importante aclarar que ahora sí que las retas que fueron perdidas también no han respondido el gobierno de nuestras artesanías. Ustedes lo saben.